Hola amigos de Más Running, nuevamente este año 2015 estaremos juntos en esta nueva casa Fox Sport, así que tendremos un montón de temas durante el año 2015 en donde podremos aprender. En general se pueden clasificar los corredores en términos bastante globales, en gente que realiza el esfuerzo con el antepie o recepciona el peso con el antepie o el taloneo, que es la forma clásica de correr y en los dos casos cada una de las dos alternativas tiene un efecto diferente en las estructuras del tren inferior. Particularmente la carrera tradicional que se realiza con el talón tiene un efecto o un impacto menor en el caso del tendón de Aquiles y en el caso del uso del antepie, este aumenta la tensión en la zona posterior de lo que es pantorrilla, gemelo, tendón de Aquiles. Habitualmente en los velocistas, por ejemplo vamos a hablar del caso de Sebastian Keitel, en donde generan una fuerza muy importante en el mecanismo extensor del tobillo, y en este caso la fuerza que se transmite a través del tendón de Aquiles, empieza a generar una sobrecarga que si es que las cargas no son las adecuadas, empieza a generar un deterioro que se va acumulando con el paso del tiempo, se hace sintomático, es decir duele y finalmente termina por generar algún tipo de deterioro funcional o estructural. Puede generar dolor o puede generar efectivamente que el tendón empiece a deteriorarse. En esos casos hay que tener algunas alarmas que vamos a mencionar respecto a en qué momento parar, en qué momento disminuir la carga o en qué momento mantener o esperar el resultado de un proceso un poco más largo de entrenamiento y ver qué es lo que pasa con ese tejido. Recordando un poco respecto a los corredores que generan el impulso, los corredores incluso de running no de velocidad que realizan su impulso con el antepie y como mencioné hace un instante generan esta transmisión de fuerza por mecanismos posteriores, es decir por la generación de fuerza que pasa a través del tendón de Aquiles y los gemelos, habitualmente si esta persona no está adaptada para esa carga genera problemas o si los volúmenes de trabajo cambian repentinamente a pesar de estar adaptados, estas estructuras blandas se empiezan a dañar. El tendón de Aquiles genera habitualmente dolor en una zona que se llama la zona crítica que está escasamente vascularizada y que por lo tanto genera un aguante bastante bueno desde ese punto de vista, sin embargo es la zona donde más lesiones se generan. Una de las causas de ruptura del tendón de Aquiles habitualmente es un deterioro crónico que se puede incluso ser bastante asintomático, pasar sin síntomas durante largo tiempo, eso es muy frecuente en pacientes que tienen ya una alteración, una patología de base que es menos frecuente que lo que sucede habitualmente en corredores. Los corredores en general, los problemas tendinosos, que duele el tendón de Aquiles, que se inflama el tendón de Aquiles, que le impide correr, no son pacientes que se vayan a tener una ruptura sin dar aviso, habitualmente son bastante sintomáticos y bastante sensibles. Independiente de cuál es el punto de apoyo con el cual yo realizo mi carrera, si apoyo el talón o apoyo el antepie, es importante evaluar o saber auto evaluar cuál es la condición sobre la cual yo me encuentro. Obviamente un tendón que duele en reposo versus un tendón que duele durante la actividad versus un tendón que aguanta bien la actividad pero que duele después de la actividad o un tendón que duele durante la actividad pero que no baja mi rendimiento o un tendón que duele durante la actividad pero que baja mi rendimiento son aspectos esenciales para poder determinar respecto a la capacidad de carga que este tendón está siendo capaz de realizar y por lo tanto la planificación de dichos ejercicios para poder determinar qué es lo que debo hacer y cuánto debo hacer para saber si estoy generando algún deterioro o no. En relación a eso, cuando nosotros tenemos esa clasificación o podemos identificar en forma objetiva cuál es la condición de este deportista, nosotros somos capaces de hacer una planificación y generar una adaptación en el tendón no generando daño y haciendo que esta condición mejore y sea capaz de generar tensiones altas.